Debe llegar Un sentir gris sentimental Y en tu perfil La soledad Venías de un amor Huías de un error Traías la ilusión herida Yo abrí de par en par mi vida Hasta que un buen día Te animaste a entrar Te oí decir Que esto de amar Es algo así Cómo jugar Cómo elegir Tus ganas de creer Traías El amor dolía Bajo de tu piel La magia de sentirme viva Me aferró a tu vida Me sentí mujer Y después te amé Te di mi amor Mis lágrimas Cerizas de un amor Traías Sechó en tus heridas Tu dolor curé Cerizas de un amor Cerizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel Creciste en mí Como una luz Primavera Al resplandor De un ideal Necesidad de dar Tenías Yo te abrí mi vida Te propuse ser Soñabas con un nuevo día Y eran tus pupilas El amanecer Te vi soñar Te vi reír Te vi llorar Y compartir Tu intimidad Tu frágil desnudez Sabía La fruta prohibida La primera vez Tus lágrimas Encarne Viva El amor caía Conmoviéndome Y después Te amé Te di mi amor Mis lágrimas Mi fe Cerizas de un amor Traías Cerré tus heridas Te aprendí a querer Cenizas de un amor Cenizas Que arden en mi vida Lejos de tu piel De un amor Clarás Los conムíne La fruta Encarne Te vi Sant Cenizas La fruta De un amor 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 ¡Gracias!